hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender a tejer este punto se llama punto ladrillo es a dos agujas lo vamos a hacer con agujas del 4 y vamos a utilizar una lanita de grueso medio propia para las agujas del número 4 es una puntada que es múltiplo de 12 y muy propia para cobijas esta sí es una suavidad que no saben se hace en relieve por el por la combinación de derecho revés que hacemos y es verdaderamente muy 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 bonita propia para cobijas para gorros bufandas todo lo que son prendas de invierno queda sensacional quien se aviente un suéter mis respetos le va a quedar espectacular un abriguito un pues sí una diadema una capa un chal ok ya tenemos ideas para nuestros próximos proyectos pues nada empecemos vamos al tutorial muy bien pues vamos a empezar vuelta número 1 en la vuelta número 1 sólo haremos reveses solamente reveses toda la vuelta de revés ahora que terminemos la vuelta número 1 les platico la vuelta número 2 aquí terminando la vuelta número 1 listos para empezar la vuelta número 2 ok ok punto punto orillo ya saben siempre de derecho muy bien a ver miren que bello ok la vuelta número 2 y con esta iniciamos la primera parte de nuestro motivo como ya vimos que es este ladrillito de aquí vamos a empezar de la siguiente manera y esta es la secuencia punto orillo no lo no lo tejemos y empezamos son 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 son 9 reveses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 igual que en el de aquí abajo 3 derechas 1 2 y 3 y esa va a ser nuestra secuencia 9 reveses 3 derechas durante toda la vuelta 4 5 6 7 8 9 revés 5 5 6 7 9 1 1 1 2 y 3 muy bien así nos va quedando nuestra segunda vuelta y cuando la termine continuamos con la tercera que siga ok aquí yo ya vengo terminando mi primera vuelta perdón es la segunda y yo termino en 9 reveses habrá quien termine en los tres derechos si no hay problema por eso ok eso fue la vuelta número 2 ahora vamos a iniciar una parte muy sencilla del punto la vuelta número 3 y número 4 son exactamente como nos pide el tejido donde hay revés revés y donde hay derecho derecho eso lo voy a empezar a tejer yo ahorita y cuando termine las vueltas 3 y 4 nos vemos para la vuelta número 5 les recuerdo las vueltas 3 y 4 se tejen como pide el tejido donde hay un derecho se teje derecho y donde hay un revés se teje revés ¿sale? bueno pues sigamos aquí empiezo a pedirme revés 1 2 3 sigamos tejiendo vengo terminando mi vuelta número 4 vengo terminando mi vuelta número 4 y estoy tejiendo donde me pide revés revés y donde me pide derecho tejo derecho ok bueno y el punto orillo siempre lo tejo de derecho ok bonita terminación ok vuelta número 5 igual que la vuelta número 1 será será todos los puntos de revés sí todos revés entonces empezamos punto orillo no lo tejo y todos los vamos a ir tejiendo de revés muy bien todos los puntos de revés un revés tras otro revés 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 y ahorita nos vemos revés vengo terminando mi vuelta número 5 porque vengo haciendo reveses toda mi vuelta es de puros reveses toda mi vuelta es de puros reveses ok mi punto orillo lo tejo de derecho muy bien vuelta número 6 fíjense bien aquí nosotros es donde cambiamos o invertimos para que se haga el dibujo empezamos con un ladrillo de 9 puntos un cemento de 3 derechos perfecto sí y para la vuelta número 6 lo vamos a hacer de esta manera en el bloque anterior fueron 9 reveses ahora van a hacer de la siguiente manera 3 reveses 1 1 2 3 3 muy bien ahora 3 derechos 1 2 3 muy bien ahora 3 derechos a partir de aquí a partir de aquí empezamos con nuestra secuencia como ya la habíamos continuado hasta el final de la muestra 1 2 3 3 5 6 6 6 7 8 y 9 y a continuación 3 derechos 1 2 3 nuevamente nueve reveses nuevamente nueve reveses 2 3 4 5 6 7 8 9 los nueve reveses que hacemos tienen que coincidir en la manera central final aquí están los tres primeros los tres segundos tienen que quedar arriba de los tres derechos del bloque anterior y nuestros últimos tres puntos revés bien a continuación pues tres derechos nueve reveses 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 3 derechos esa es nuestra secuencia 1 2 3 y a mí al final de mi muestra me han quedado tres puntos pues que sería el siguiente ladrillo y voy a colocar mis tres reveses 1 2 y 3 con esto concluyo mi vuelta número 6 3 y miremos 3 y miremos las vueltas 7 y 8 se tejerán tal como lo pide el tejido así como lo hicimos en la vuelta 3 y 4 la vuelta 7 y 8 se hacen exactamente como el tejido no las va pidiendo ok pues empecemos donde hay derecho derecho y donde hay revés revés muy bien pues empecemos derecho 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 y me toca revés 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 y así voy a continuar durante la vuelta 7 y 8 y en cuanto te vaya terminando les muestro sale ahorita nos vemos bueno aquí yo ya vengo terminando mi vuelta número 8 donde me está pidiendo derecho tejo derecho y donde me está pidiendo revés tejo revés entonces miren ustedes quedan tres reveses para terminar ok y mi punto orillo de derecho muy bien esas son las 8 vueltas con las que nosotros estamos tejiendo el punto de ladrillo miren que bonito queda este es el punto de ladrillo y repetimos de la vuelta 1 hasta la vuelta 8 pues bueno espero que te haya gustado mucho el vídeo dale like si es así no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y síguenos en nuestras redes sociales somos tejiendo sueños el del gorrito de colores no se les olvide los espero y nos vemos en la próxima chao